Miguel, Miguel Figueroa Buenas noches familia, buenas noches queridos amigos Buenas noches el rincón de la empanada Buenas noches los romanos, Miguel Figueroa y su conjunto Que se venga el Zapucay ¡Sapucay mujeres! ¡Sapucay mujeres! ¡Aquí venganos! ¡Como a la jeterita de los romanos! ¡Como andan mis amigos! El Dios, viento, luna y espío, le trajo en cuerdas mi canto, que aquero labró tu mando, que perda te dio rocío. El león salvaje y bravío, te puso garra y penedas, y a veces lloras en pena, o te desangras en ruido. Hoy ya sos canto imperial, que en cuerda y tecla te espante, creciste en aire y sos grande, digno de gloria y mortal. ¿Quién nos te quiere llevar desde el alma hasta sus pies? Sos bandera chamamé, de este mi gran litoral. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuera, fuerza! ¡El Zapucay de los Andiagueños! ¡Gracias por ver! Soy argentino señores, ven poncheles en este y blanco, ven en pleno cojones al calor de un mate amargo, como los pájaros libres mis sueños volaron alto, con mi acordeón compañera todos los palos cruzamos y un amanecer campero me encontró cortando campo ¡Zapatillones! ¡Zapatillones! ¡Vamos Santiago queridos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! Miguel Figueroa y su conjunto en el reino de la empanada Seguimos Así llegaste a tu vida, jurándote inseridas con tus caricias Y me diste una razón de ciegamente aquí contigo Y de la mano se te ve, juré amarte hasta el final Te iba a letrar, como ya tú estás Y te encontré con una flor radiante de un jardín de alto en verano Y que estallaba por la vida eternamente convencido se la amaron Pero el destino no fue así, alejándote de mí y hoy te traigo Cuántas veces que decías nunca me dejé que sabor mío no te amo ¡Sabuca y mujeres! ¡Sabuca y mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Me diste una razón de que daré que ciegamente aquí contigo Y de la mano te tomé, juré amarte hasta el final Que tardaste, iba a volar Te voy a solucionar y te encontré con la flor Tras de mí y hoy te extraño ¿Cuántas veces me decías nunca me dejes a morir Nunca me dejes a morir Hoy me voy a solucionar Muchas gracias por esos aplausos